Amigos de tu guía, hemos llegado al Hotel Los Tajivos, en el cual hoy día es el lanzamiento de la exclusiva fragancia Leyenda, en el cual Christian Meyer, actor mexicano muy reconocido, es la imagen de esta exclusiva fragancia de Essica. Los invitamos a que ustedes puedan ver todo lo que aconteció esta noche. Queríamos hacer una fragancia que esté dirigida a aquel hombre conquistador, el aventurero, el hombre que no tiene ataduras, es el hombre que le gusta estar con una mujer y hacer con cosas inusuales, no llevarla, no llevarla, qué sé yo, a la pobreza de la zona de la moda de comer, o a la playa donde todo el mundo va, sino que este hombre que quiera salirse de lo cotidiano, que quiera hacer vivir cosas extraordinarias, cosas que ella nunca habría imaginado, como por ejemplo, qué sé yo, el hombre que te invita a lanzarme a las caídas, o el hombre que si te invita al cine, retoma a una sala de cine, para que ustedes os la vean nada más, ¿no? Ese hombre. Un buen aplauso. Pues a toda la gente quiero que sepan que ya sacamos una tercera fragancia masculina, se llama Leyenda. Para conseguirla lo único que tienen que hacer es llamar a su consultora de Essica o entrar a essica.biz y pedirla y ordenarla. Está en todo Bolivia y espero que les guste tanto y que sea tan exitosa como lo ha sido aquí Pulso y Bravío. Espero que la puedan compartir, espero que les guste, gracias y gracias por venir y lo más probable es que habrá un pacto y podamos conocernos todos próximos momentos. Un fuerte aplauso, muchísimas gracias. 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 Película en el cine, la playa llena de gente, el restaurante de moda, un hombre así es imposible que me conquiste. Imposible de olvidar. Leyenda de Essica.